No son juguetes, no son monitos de plástico, es arte. Es la representación física de nuestros sueños y anhelos de una época más sencilla y feliz. Esos son los coleccionables, y este es su espacio. Pónganse cómodos y abrochen sus cinturones. ¡Empezamos! ¡Acompáñenos! Hola amigos de Arte Secuencial, estamos de nuevo en una cápsula de coleccionismo. Pero antes, suscríbete, dale like, comparte, que ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Hoy vamos a ver la figura de Venom, basado en los cómics, sacada por Hasbro de su línea Legends. Quédate y vamos a verla ahora. ¡Listo! Ya tenemos aquí nuestra figura. Ya podemos ver, o menos de qué se trata, personaje icónico y mítico del universo de Spider-Man. Aquí ya podemos ir viendo en la ventana de la caja, qué es lo que nos contiene este personaje. En esta ocasión, pues es la figura, un par de manos intercambiables. Trae aquí un par de piezas extra, o cabezas, que son las que normalmente se ponen en la serie cuando vas a armar un personaje juntando toda la serie completa. Y trae una cabeza extra de Venom. En esta ocasión, pues bueno, con la boca abierta y con su característica lengua. Y con mucha, mucha, mucha baba. Vamos a ver aquí el lateral de nuestra caja con el arte. Muy padre. Creo que ya es un clásico de este tipo de arte que nos ponen en la caja. Bastante bien hecho, bastante de acuerdo a lo que es la figura. La parte de atrás, tenemos un poco más del arte de nuestra figura. Lo que conforma nuestra serie, que es lo que conforma nuestra serie, personaje, y lo que vamos a poder armar si juntamos todos nuestros personajes. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte para abrir la figura y empezar a revisarla. Listo, ya tenemos aquí nuestra figura afuera. Vamos a empezar a revisarla. Vamos a poner nuestra caja aquí a un lado. Esta caja de atrás, que no trae gran cosa, más que un pequeño fondo. Y ya vamos a empezar a ver lo que contiene nuestra figura. Ok. Ya podemos empezar a ver aquí lo que son esta mano. Forma de puño. Bastante característica para cuando quedamos de algunas poses de pelea. Con alguna de las manos. O ambas en esta posición cerrada para alguna pelea. Trae su clásico ahí. Cuadrito blanco, que es de donde sacaba originalmente las telarañas. Es Spiderman. Y este es un esculpodio bastante decente. Pues color negro, no trae mucha textura. Se alcanzaban ahí algunas venas. Algunas venas, como se puede apreciar. Entonces, bueno, ahí cumple esta pieza extra. Vamos a ver la otra. La otra es exactamente igual. Es un puño cerrado. Como podemos ver, trae su recuadro blanco. Su esculpido de las venas. Y pues es un puño normal. No trae más. No nos quieren hacer algo adicional. Pero es algo bastante cumplidor para nuestras poses de pelea. O poses dinámicas que incluyen algún tipo de posición con esta mano. Ok. Aquí están las piezas adicionales para si estamos en busca de armar nuestra figura de la serie. Aquí tenemos aquí esta cabeza. En esta ocasión, nos dice que aquí vamos a estar armando al Absorbimani. Que bueno, ya lo conocemos. Es un villano que tiene como poder absorber características de ciertos materiales. Y representarlas en su cuerpo. Entonces, aquí está una de las cabezas. Tenemos otra misma cabeza ya con este. Aplicando este poder que tiene. Ya podemos verlo. Ahí con una. En un esculpido de batalla. Y parece aquí que es su piel o parte de ella. Su piel está haciendo esa transformación en alguno de estos elementos que logra absorber. Y llevarlos a su cuerpo. Bastante interesante. Bastante bien hecho. Está muy detallado el esculpido de la cara, el rostro. Y la pintura es bastante buena. Y bastante interesante como lo aplicaron y como lo representan. Vamos a ver nuestra cabeza extra. Esta cabeza es una clásica, clásica pose o la forma en que se dibujaba en los cómics. Creo que salió volando. Ahorita vamos por allá porque creo que salió. Salió disparada. Ahorita vamos por allá. Aquí tenemos nuestra figura. Está bastante buena. Bastante bien hecha. Trae estos bonitos detalles. Está un poquito floja de la articulación de la cintura. Como pueden ver. Está un poquito bailarina la pieza. Pero bueno, vamos a seguir revisando el resto. Esta es una clásica figura del personaje. Como se representaba en los cómics. Es así musculoso. Con un tórax bastante prominente. Porque era un personaje que daba esa sensación de ser grande. De ser excivo en cuanto esté su cuerpo. Y pues bueno, eso le iba muy bien al personaje que era ultra violento para aquellas fechas. Y como lo empezaron a dibujar Todd McFarlane y Eric Larson. Para darle esa personalidad diferente a la de Spider-Man. Que era delgado, era ágil, era muy muy estilizado. Entonces su contraparte pues era negro, musculoso, violento. Es un poco más lento, pero sí lo compensaba con su fuerza y la actitud que le fueron desarrollando poco a poco. Entonces tenemos aquí, son aquí estos brazos bastante, bastante musculosos. Articulación, pues es arriba, abajo. Aquí lo limita un poco, no sube más aquí de los 90 grados. Pues trae aquí la rotación tanto del hombro como del área del bíceps. Aquí se ve bastante curioso, aquí como nuestras típicas esculturas de gato de la suerte chinas. También la articulación de los brazos. Aquí trae su articulación de la muñeca. Bastante, bastante bien. Aquí lo que estábamos viendo desde el principio, la cintura bastante, bastante floja. Habrían que buscar ahí la forma. Trae aquí una articulación en el, en el tórax. Que está bastante bien. Le va a dar bastante movilidad si queremos alguna posición, este, dinámica. El cuello, pues bueno, arriba, atrás, a los lados. Bastante bien, no trae lateral, pero bueno, ahí no es tan grave el asunto. Aquí en las piernas, pues trae aquí su articulación en el muslo. Doble articulación de rodilla, lo cual ayuda, pero limita lo masivo del muslo y la pantorrilla para tener un poco más de margen de movilidad. Trae su corte aquí en la, en el pie para también hacer algún movimiento. También un poco limitado. Yo creo que esto se refiere a lo que es esta, nuestra figura. La cabeza, bueno, es la típica, típica expresión que, que tenía, que le fueron, estrellando tanto Todd McFarlane, Eric Larsen. Y después con la llegada de Mark Bartley, termino de darle esta, este diseño, que es, aunque nos da esa sensación de Spiderman por los ojos, grandes, bastante visuales. Entonces, lo que es la boca, los dientes, esta quejera cuadrada, fue un trabajo, pues de perfeccionamiento de estos tres artistas hasta que llegó a esta representación con nuestra típica araña gigante, blanca, que contrastaba con fondo negro. Y se veía bastante bien, de frente y al atrás, hay toda una historia de cómo se diseñó, cómo se hizo un concurso y un fan fue el que, el que pudo ser el elegido por lo bien de su diseño. Y, pues bueno, ahí le dio una pequeña compensación, es Marvel, que no se compara con lo que ahorita ha representado el personaje en cuanto a todo lo que se ha hecho alrededor de él. Comics, figuras, películas, videojuegos, caricaturas. Ha sido un diseño muy, muy, muy aceptado y muy querido a través de todos estos años. Ok, hasta aquí, hemos visto la figura, ahorita vamos a ver lo que es la cabeza. Listo amigos, ya encontramos la cabeza, realmente viajó bastante y salió disparada prácticamente al otro lado de la habitación, pero ya aquí la tenemos. Vamos a aquí poderla apreciar en este primer plano, desde la parte lateral. Y sí, como cuenta la leyenda, Togma Farland empezó a dibujar Spider-Man. Llegó esta historia del simbiote y empezó a jugar ahí con el diseño. Y decía que entre más lo dibujaba, más dientes le iba agregando. La guijada se iba haciendo más grande, la baba se hacía más espesa, la lengua crecía a cada cómic que dibujaba. Y parece ser que fue algo muy orgánico entre el dibujante y el personaje. Algo que también Eric Larsen le dio su propio toque. Igualmente le fue agregando más dientes, más baba, más lengua, más quijada. Y se perpetuó ese diseño y gustó mucho. Mark Barler, nada más. Esos toques estéticos lo estilizó esta figura. Hacerlo musculoso, pero muy, muy, muy estilizado. Y se ve muy bien. Vamos a estar poniendo imágenes del personaje, de su evolución en el cómic hasta llegar a este punto. Ok. Bueno, esta fue nuestra figura de Venom. Bastante bien, como pudieron observar durante nuestro unboxing. Suscríbanse, recomiéndenos, compartan, denle like, comenten qué les pareció esta cápsula. Y si quieren ver más figuras de esta serie u otras, pueden dejárnoslo en los comentarios. Esperamos les siga gustando. Ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Y seguimos en esto de El Coleccionismo. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Nelly? Creo que odio a Meryl Simpson. ¡No, no! Creo que odio a Kevin Smith. Ay, no, no. La verdad es que escribe bien y es noble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!